Muy bien, juntos otra vez, así se llama el espectáculo que va a presentar el músico y compositor Oscar Ramírez, a quien le damos la bienvenida a Desayunos Informales. Un placer que estés aquí con nosotros. Muchísimas gracias, realmente un honor para mí que me hayan abierto las puertas nuevamente. Estamos muy contentos de volver a juntarnos con nuestra gente, ya faltan poquitos días. Hace un año que no nos vemos a la cara con nuestro público, así que estamos muy felices de eso, de lo que amamos. Esta pandemia nos trajo abajo a todos. Y acá tenemos el disco también, más allá de lo que decía Cuca, sueño cumplido, dice por ahí abajo, ¿no? Sí, sí, fue un sueño haber llegado el año pasado, el 20, el 12 de marzo, el día antes que se cortó por la pandemia todo. Tuvimos el honor de llegar al Teatro Solís con nuestra música, con traspol, cachamarritas, tangos criollos, valses, y haber colmado el Teatro Solís, como lo se puede ver en la foto, fue algo hermoso, un sueño, era para mí un sueño, llegar a tocar al principal escenario de nuestro país. Y bueno, creí que el nombre del espectáculo tenía que reflejar lo que yo sentía, ¿no? Claro. Los sueños que yo tuve cuando era gurín, Las Piedras, que tenía 7, 8 años, y el bandero era más grande que yo. Y llegar a Montevideo era dificilísimo, y estábamos a 20 kilómetros. Claro. Uno tocaba en aquella zona y venía a Montevideo. Y después la vida me dio la posibilidad de tocar en todo el país y haber llegado al teatro. Y ahora llegar a la sala, 10 años consecutivos, que no hemos fallado ni un de 2011. Estamos todos los septiembres, cuando llega la primavera, llegamos entre el 11 y el 18, el 20, por ahí. ¿Y este es un año especial, después de todo este parate? Sí, porque hace un año que no tocamos, hace un año que no nos presentamos con el público. Estamos con muchas ganas de volver a ver el cariño de la gente, de sentir, de hacer lo que amamos, de juntarnos con el grupo que estuvo, salvo que estuvimos grabando un nuevo disco que va a salir próximamente, pero después no nos juntamos ni para ensayar prácticamente, por el tema de la pandemia, por el tema de los cuidados que teníamos que tener. Así que sí, implica mucho y yo creo que el sábado, cuando a las 21, Gustavo de los Santos nos presente y salgamos a escena, va a ser unas emociones muy renovadas. Oscar, ¿te acordás de aquel primer día de cuando tocaste por primera vez el Bandoñón? Sí, hace mucho. Tendría, me acuerdo, de chiquito sí, mi primera actuación fue en Canal 10, en domingo continuado, o sea, años, ¿no? Fue todo un acontecimiento, venir de las piedras, éramos seis Bandoñones y un piano. El profesor, por supuesto, nos trajo, estábamos aprendiendo. Esa fue mi primera presentación en público. Tengo la foto, en blanco y negro, pero bueno, la tengo. Y bueno, todos tenemos, todos tenemos. ¿Y tú crees que las nuevas generaciones hacen uso del Bandoñón? ¿Es un instrumento que gusta a los jóvenes? El Bandoñón, por suerte, hoy se está empezando a usar mucho más que antes, inclusive el grupo de rock, Lucas Hugo lo usa, hay grupos de rock que en ciertas canciones lo están utilizando porque es un instrumento muy versátil. El Bandoñón tiene la virtud que si tú estás triste, llora contigo, pues tiene un sonido llorón, pero también divierte. Si estás alegre, él se ríe contigo y es uno de los instrumentos más completos, ¿no? En ese sentido. Refleja, como todos los instrumentos reflejan tu estado de ánimo, ¿no? Pero el Bandoñón, en lo personal, por ese sonido que tiene, es tan especial y que le podés dar con tu fuerza más delicadeza, más fuerza, más vehemencia. Yo digo que siempre, ahora yo hablo un poco más, antes hablaba muy poco, pero lo que yo decía es que el Bandoñón hablaba por mí porque es increíble lo que podés lograr el Bandoñón. ¿Tenés todavía tu primer Bandoñón? No, lamentablemente no, porque yo dejé 20 y pico de años la música y mi Bandoñón se desarmó en un ropero y después, bueno, la vida me dio la posibilidad en el 2001, volver a la música y cumplir todos esos sueños que tuve hasta los 21, por ahí. ¿Y tiene un cuidado especial? ¿Se desafina fácilmente? No, es muy noble, es muy noble. La humedad hay que cuidarla nomás, pero nada más, yo lo mando a Rivera una vez por año, cada dos años, que me le dan un retoque, Julián Dutron. No lo conoce, lo ve muy frágil, como realmente... No, no, es un instrumento muy fuerte, muy dócil, es decir, yo toco bastante vehemente por mi manera de ser y por mis... Hay gente que lo toca mucho más delicado, todos tenemos una manera distinta, como todo instrumento, él aguanta todo, sí, 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 es muy... es como un forá. Mirá. Es de esos tiempos, es de esos tiempos, es antes de la guerra, ¿no? Son Bandoñón, es antes de la guerra. Son los que suenan bien, los de post-guerra ya no suenan tan bien. Oscar, ¿no vas a estar solo, por supuesto? No, no, nosotros, bueno, estamos con nuestro grupo, que somos cinco integrantes, pero aparte, cuando vamos, hacemos espectáculos así en teatro, estamos con Danza América en el baile, con Batería Latreada, que me acompaña siempre en los discos y en los espectáculos. Batería Latreada es la que acompaña a los olimareños, la que va a acompañar a Jaime Arroz ahora en los espectáculos que se vienen, de primer nivel, bueno, pues siempre tengo dos músicos invitados, otros cantores, otros guitarristas, y bueno, somos alrededor de 15 personas arriba del escenario de todo el espectáculo. Este, esta vez vamos a recorrer temas de los seis discos, y bueno, siempre alguna sorpresa del disco nuevo vamos a tocar, pero vamos a recorrer Polcas, Chamarritas, Tango Criollo, Balse, Cumbio Limareña, hacemos algunas canciones murgueras también, por eso vamos con la batería de Murga. Así que todo llevaba la manera de Oscar Ramírez y su grupo, ¿no? Sí, 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 tal cual. Bueno, y de todo eso que nos contás, ¿qué nos vas a tocar ahora? Bueno, vamos, vine, me acompaña hoy Altamar Rosa, un compañero fundador del grupo mío, hace muchos años que andamos juntos recolviendo el camino, y vamos a hacer la Polquita de Agomar, que es mi primera composición hace unos cuantos años, ya nos pago el Agomar. Qué lindo, bueno, como dijiste hoy al principio, ¿no? Antes no hablaba mucho, ahora va a hablar el bandoneo. Muchas gracias por recibirme, muchas gracias. Un placer. Muchísimas gracias. Bueno, un placer, te escuchamos. Vamos. Bienvenido también a su compañero. Gracias por estar con nosotros. A todos mis amigos, hoy yo les quiero dejar esta Polquita humilde de Pagos. ¿Saben de qué Pago, Altamar Rosa? De Pagos de Agomar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!